Que ciego es mi corazón Así sin verte te quiere, porque me dejas Va a sufrir por ti y prefiere, perro no importa Y yo nací para quererte, porque me dejas Yo nací para adorarte, perro no importa Eres parte de mi vida, porque me dejas No pudiera olvidarte, perro no importa Eres parte de mi vida, porque me dejas No pudiera olvidarte, perro no importa Otra vez Mi vida no es eterna Porque me dejas Algún día he de morir, perro no importa Y si no viene la muerte, porque me dejas Todavía puedo verte, perro no importa Y si no viene la muerte, porque me dejas Todavía puedo verte, perro no importa Vámonos